El último pregunta y respuesta que hice fue un poco desesperado porque fue en un momento en que no tenía videos para subir y decidí agarrar algunas preguntas y responderlas. A varios les gustó, así que vamos por el número 2. Este video lo hice el mismo día que fue el censo, que fue el día que estuve paliando el pump track, así que disculpen la pinta. Pregunta número 1. ¿NS Bikes te patrocina o la compras por gusto? Saludos desde Argentina. Cross Mountain, que es representante de NS Bikes en Chile, me patrocina. Y tuve suerte de quedar con esa marca finalmente, entre las que pregunté, porque es rica bicicleta y me han dado súper bien, en términos de eso, bacán. ¿Con qué bici es más fácil, amortiguación o sin amortiguación? Manual. Más que la suspensión te va a afectar que la bicicleta sea muy larga de cola. O chainstay. Hola, una pregunta. Si tengo una bici rígida y después de un tiempo quiero cambiarme a doble suspensión, ¿puedo solo cambiar el cuadro? Si todo es compatible, sí. La probabilidad de que lo sea es poca. Una pregunta. ¿Qué programa o aplicación usas para editar? Saludos desde los Andes a fondo. Final Cut. Bro, he's got the slowest mow and the best. ¿Por qué no usas guantes? Saludos. En realidad, como normalmente tengo que andar con cámaras y el celular y usando cosas con las manos, tiendo a no ocupar guantes en las salidas más o menos cortas. Ahora, si voy a ir a la parva, voy a ir con guantes sí o sí. La última vez, se me quedaron. ¿Por qué sacan la parte del medio de los dirts? La weada, la media pera por eso. Básicamente porque rellenarlo es mucha tierra. Y si sabéis que hay que llegar al otro lado, no la necesitáis, pero para aprender es bueno que esté rellena. Hola, tengo un problema. Cuando salto los pies se me salen de los pedales y no sé cómo controlarlo. La base para poder saltar sin que se te salgan los pies de los pedales es saber hacer bunny hop. Así que practica el bunny hop y si lo logras hacer bien, tus brazos deberían ayudar a que los pedales no se salgan de los pedales. ¿Ah? Que los pies no se salgan de los pedales. Aparte de usar los pies también. Bro, ¿por qué no subías videos? Estuve editando las tomas de la pega de rappel de la filmación aérea y fue gigante. Paseé harto tiempo cotizando mi Nesca ahora y finalmente fue el momento de la compra. Además de la compra del carro, mecaneando la mini, seteando también el UAV y básicamente quedándome sin tiempo para hacer muchas cosas y entre medio subir video. Hola, son muy buenos tus videos. Una pregunta, los peraltes. ¿Es necesario bajar el pedal de afuera o se dejan los dos pies en el mismo nivel? Si estás doblando perpendicular al peralte, ni un problema. Los pedales horizontales. Si es que estás inclinando la bicicleta para doblar, puedes bajar el pedal de afuera. En el fondo bajáis el pedal para tener más agarre en las partes que la di a la bicicleta y podés llegar a esa posición. Hola, ¿qué recomendación en cuanto a seguridad me harías para aprender a hacer backflip? La verdad, la verdad, si podés conseguirte una bicicleta y hacer un salto al agua, ideal. Porque en el agua te va a doler, pero no te vaya a matar. Segunda opción sería un foam pit. He ocupado alguno y les tengo más confianza. Tercera opción, yo iría pensando en un air jump. Pero la verdad, no sé cómo será si es que caes de cabeza. Y yo personalmente lo aprendí a tierra en un salto que tenía la caída de acostado. Entonces, lo que pensábamos era que podés meter el hombro para no caer de cabeza y desnucarte. Por suerte nada salió mal, pero en realidad que fue una estupidez. No hay cómo enduriar en una excavadora, perri. En el momento en que Laval está entrando, las máquinas se ven dos bikes. Una es de Lucho, pero hay una burdeo de quién es. La burdeo es de Lacoto. Lacoto, cuando anduvimos en Chillán. Todo esto de Lacoto es la polola de mi hermano Lucho Man. ¿Lucho Man? Se fueron de viaje un año, así que las dos bicicletas están a la venta y voy a dejar en la descripción algo para publicarlas. ¿Qué tal Germán? Nos quedamos esperando el comentario de la 29er. 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 El 0. La verdad es que antes de dar una opinión sobre esa bicicleta, que era más enfocada como a trail o casi cross country, me gustaría probar una más orientada para enduro y compararla con la Snap. ¿Snap Plus se llama? ¿La 29? Ah, no me acuerdo. ¿Cuáles pedales usas? Uh, eran... ¿Dónde está mi bicicleta? Mi bicicleta no está acá. ¿Spank Spike? ¿Spank Aussie? Le estaba haciendo la paletía al Lucho de cotizarle pedales en Santiago y me dijo, compadre, cómprate unos para ti. Y yo así, ¡Grande Lucho! ¿Cuántas bicis tienes? Tengo la Snap, obvio. Tengo una MX horrorosa, muy barata, que la ocupaba para tirarla al agua. Y tengo una bicicleta que me costó como 30 mil pesos, que son 50 dólares. Me la fui a comprar al centro de Santiago, la restauré al mínimo y la ocupo para ir al pueblo. Así me siento hasta mal de ponerle cadena a la pobre bicicleta, pero como están las cosas... Bro, ¿por qué la estás desarmando? No entiendo. Saludos de Coquimbo, bro, salúdame. Enchélame la ma... Ah, la maquinita, cuando la fui a ver y a cerrar el trato con el socio, se notaba de alguna manera que era una máquina que estaba en buen estado, que no la habían maltratado, pero que tampoco la habían hecho todas las mantenciones y todos los cuidados necesarios. Entonces, nos tocó una manguera suelta y otra manguera que estaba con pérdida. Creo que tengo buen equipo, pero tengo que ir sacándole las mañas de a poco y de pasarla conozco, me sé la mecánica... Y una vez que le saque todos esos detalles, probablemente la máquina se comporte súper bien. Un comentario que no era pregunta, pero lo vi muchísimo, y es que me están criticando un montón el audio de mis videos. Me siento muy apenado. La verdad es que en el computador no lo noto tanto, pero parece que es bien horroroso en algún otro dispositivo, quizás. Así que reconfiguré el audio de la cámara y hice esta pequeña cápsula de esponja para ver si es que dejamos de escuchar el sonido del viento en las bajadas. Y podemos escuchar a Germán gritando como una niña. Eso es todo. Eso es todo por el preguntas y respuestas de hoy. Si te gustó, dame un like. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y quizás salga en un preguntas y respuestas 3. Compártelo con algún amigo que le guste el pelacabalerío y suscríbete al video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! Endo, 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 oh, endo, endo.